Acá está el sitio arqueológico de Áspero, donde se ha levantado un complejo para que los turistas conozcan algo de cómo fue la vida en la ciudad de pescadores más antigua de América. Han pasado casi 5.000 años desde que sus pirámides se levantaron frente al océano. Áspero ha sido llamada la ciudad pesquera de la civilización carán. Ahora vamos hacia el interior. Muy cerca, hacia el este, está el pueblo de Supe. También zona azucarera y esta es su plaza, pero vamos a conocer algo más. Este es el simpático Valle de Supe. En el siglo pasado hubo por estas tierras una muy próspera hacienda llamada San Nicolás. ¡Hola! ¿Dónde estamos, chicas? ¡San Nicolás! Hoy, esto es lo que queda de la gran mansión y del fundo. La fallida reforma agraria de 1968 desbarató todo lo bueno que tuvo. De cuando existió la hacienda, también es este sorprendente cementerio japonés. A donde nos trajo Gerardo Miguita, uno de los ilustres miembros de la comunidad japonesa que aún queda en la zona. Este es un camposanto impecable, sin cruces, más bien con esas columnas llamadas Sekiji. Un lugar para recordar a los ancestros. Se creó en 1907. Y es que en ese momento, en la hacienda San Nicolás, trabajaban más de mil japoneses. El primer grupo de japoneses vino en 1899. Vino 700 inmigrantes, 750 inmigrantes japoneses. De todo ello, 150 se quedó acá en San Nicolás, desembarcado en Supercuerpo. Venían a trabajar en las haciendas azucareras como peones. Y en ese tiempo ganaban un sol diario. Bueno, fue bastante difícil porque ellos no tenían ni agua, ni agua potable, nada. Así que tomaban agua de la sequía. Por eso es que la cantidad de japoneses que fallecieron en ese tiempo fue como consecuencia de la fiebre de María que en ese tiempo era común. Cuánto hay por conocer de nuestra historia. Por eso, entre otras cosas, es bueno viajar. Y también es bueno viajar para comer rico. Esa tarde en el supe, nos fuimos de Bechito a casa de Eduardo Alarcón, más conocido como Marengo. Sus tamales ya son una tradición en todo el norte, Chico. Como ven, esta empresa familiar casi no descansa. Y preparan cada tamal, de chancho y de pollo, como si fuera para ellos mismos. Será por eso que los tamales Marengo han estado en mistura. Será por eso que la gente les hace pedidos desde Lima. Será por eso que los famosos lo prefieren. ¡Ja! ¡Ya ven! Ahora, provecho amigos. Sigan disfrutando de sus tamales. Están bien ricos. Nosotros ya volvemos. ¡Sigan disfrutando de sus tamales! 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 ¡Sigan disfrutando de sus tamales!